... Carlos Casasemás es un artista que fue un auténtico personaje en el cambio de siglo, fue amigo de los principales artistas catalanes del cambio de siglo como Noneix o Aquim Mir, incluso tuvo una amistad muy grande con Pablo Picasso que acabó con malas relaciones al final de su vida. Por tanto, tenemos muy poca obra suya, entre las obras más destacadas está el autorretrato que tengo detrás mío, que es quizás una de las piezas más emblemáticas de la exposición, por cuanto es el único autorretrato que realizó en su vida. Carlos Casasemás es una de las temáticas preferidas de Carlos Casasemás. En la medida que él como artista empezó a partir de obras de escenas costumbristas, digamos más placenteras, fue evolucionando desde un expresionismo mucho más acusado y esta sala representa precisamente esto, cómo Casasemás se interesa por los bajos fondos, por los burdeles y especialmente la obra que tengo detrás mío, que es una salida del teatro, que representa unos personajes cretinizados casi. Para entender esta obra es preciso fijarse sobre todo con detenimiento en los rostros de los personajes, sobre todo en los masculinos, en la medida que en Casasemás opera una especie de animalización de la condición humana, que tenía mucho que ver con una actitud de artistas propios de finales del siglo XIX, que pretendían de alguna manera hurgar en la condición humana y en todas sus problemáticas inherentes. Yo considero que es muy interesante poder ver esta exposición porque reúne una serie de registros muy interesantes de un solo artista de solo 20 años que de alguna manera recoge todo el espíritu de una época. Una de las obras más interesantes es El óleo que tengo a mi lado, que es un óleo realizado en París, en Montmartre. Es seguramente una de las últimas obras que realizó Casasemás en su vida y tiene el interés de tenerla en esta exposición, que es algo realmente difícil obtener este tipo de obras. Y en los últimos días de Casasemás estuvieron vinculados a una mujer, a Germaine Gargallo. Fue la mujer de la cual se enamoró de una forma absolutamente obsesiva y acabó suicidándose intentándola matar antes a ella. Aquí tenemos detrás mío un par de retratos de Germaine, que precisamente serán también de los últimos que realizó en su vida por tratarse de la mujer a la que intentó suicidar y tras fallarse suicidó él. La mujer de la mujer La mujer de la mujer